y bueno señores es así como damos inicio a la temporada de vacaciones en hotel los almendros bar and grills no nos va a quedar mucho tiempo este año pero al menos los domingos y de los sábados a mediodía abajo lo vamos a poder hacer esta semana pues ustedes saben yo he andado medicinando y no trabajé más que dos días y hoy sábado pues recibimos a los primeros amigos que vienen ya directamente a hacer un día de campo acá hay mucha hierba este este año el río no se la llevó solo la mangonó pero ya se levantó de nuevo hay que arrancar esta hierbita pues acomodar algunas piedras que son las mesas la hornilla no la tocó el río este año ahí está bien así que damos por inaugurada la temporada de días de campo en el hotel los almendros bar and grill se ha hecho muy famoso este hotel muchas personas que vienen me dice llévenos al hotel igual ahorita estamos en remodelación del techo en unos 15 días más ya va a haber techo nuevo ahorita se está cambiando y pues como este este hecho orgánico natural hay que dejarlo al proceso natural de de la naturaleza valga la la tri redundancia igual este hoy tendremos el primer evento así es de que todos están invitados ya lo saben esta bolada ya no mucho allí va quedando si se me dijo que como a las 10 iba a venir pero ya es casi a las 3 de la tarde tenemos tenemos cangrejos de lempe tenemos estas jaibas miren unas jaibitas revueltas ahí para hacerlas así está ya casi el punto este toñito es matador de tucos pero este va a acabar miren que si está bien este está montudo está montudo ahorita que este río inútil no no metió cuando 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 fue que le iba a venir desde antier este este sabe sabe como le dicen en el llano si andamos algo andamos algo mal la verdad siéntate cabralito vamos a hacer una toma para que la miren lo miren las hipotas allá un saludo para las hijas e hijos del hermano chusa ya que ven nuestros vídeos aquí está echándose una mojarra algo encenizado medio cocinado termino medio eso es lo bueno así hay que comer las cosas un poco esa carne ya está cocida ya está ya está ya está y el mío le dice tu ser chrismo jajaja 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 casi le dijo mary christmas jajaja 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 y bueno la verdad que hacerse una mariscada hoy está bastante más cómodo por estos lados porque de allá por la bahía de jiquilisco si no me equivoco viene un señor a vender todo tipo de marisco Y trae unas bolsitas Que le dicen mariscada Trae camarones, trae conchitas Trae pedazos de cabezas de bagre Trae de dos tipos de camarones Trae jaibitas Y la verdad que A 5 pesos, a 5 dólares La bolsita esa de mariscada Yo aquí le eché una bolsita de mariscada Y le iba a echar también una libre camarones A 5 dólares también libre camarones del mar Así es que Con 10 dólares ustedes pueden hacer una Bueno, con 20 dólares Ustedes se hacen una mariscada Para unas 10, 12 personas Porque también hay que comprar las tilapias Pero les digo que queda delicioso Y aquí con estos amigos Teníamos carnita asada Teníamos cangrejos asados Asaron unas tilapias Y aquí ya teníamos lo que es la mariscada Solo nos faltó la crema Porque algunos le echan crema Pero nosotros no le echamos Esos son pedazos de cabezas de bagre No se imaginan que sabor El que le dan a la sopa Y yo le eché también cangrejos de acá Al río Lempa Le eché como unas dos docenas y media Cangrejos del río Lempa Que son de veras Buenísimos para dar sabor también Así que Esos cangrejos así Asados a las brasas Son deliciosos también De lo mejor que podía haber Allí tenían tilapias también A las brasas que quedan Extraordinarias también Aquí estaba el hermano Jesús Murcia Comiendo cangrejos asados En esta vez La carne no pudo comer Dijo porque le dolía la placa Este hombre es una persona Muy querida para mí Ya que yo me inicié en la música Gracias a ellos Y también René Murcia Donde quiera que esté También pues gracias a él Al maestro Los dos maestros ellos Allí teníamos el requinto Porque cuando Cuando nos vemos con el hermano Jesús Murcia Es para hablar de música Estos hombres me han apoyado A mí mucho Y ahí andábamos también Con Cristian El hijo de ellos Un amigo que ya no veíamos Desde hace mucho tiempo Esta mariscada Les digo que iba quedando Con todos los poderes No es porque yo la haya hecho Pero digo que con 20 dólares Ustedes sacan sus 12 platos De la que dan a 10 dólares Por allá Así que Yo siento que no está muy difícil Hacerse una mariscada Es de vigiar al señor Que viene a vender Esas bolsitas Y ahí seguían Aquellos asando cangrejos Es el olor del cangrejo Asado a las brasas Es increíble La verdad Y bueno Hablando de otra cosa Se está dando Un fenómeno Bastante raro En YouTube Y es que Yo he visto Varios canales Que se están quejando Que YouTube Ya no está mostrando Sus videos A mí ya me está pasando Desde hace varios días Videos que llegaban Por lo menos A 2000 vistas Ahora les cuesta Agarrar 400 vistas Pero bueno Son ellos los dueños De la plataforma No podemos hacer nada Aquí ya casi Bueno ya estaba Más bien de sacarla Yo creo que Aquí pues damos Por inaugurada La temporada De días de campo En el hotel Los almendros Bar and Grills Están todos ustedes Invitados Cuando quieran Venir aquí Que hagamos Una comidita Pues con muchísimo gusto Saludos Bendiciones para todos Bendiciones para todos ¡Gracias!